Estamos en los play-offs de la NBA. Gracias por seguir esta retransmisión del segundo partido. Tony Parker está exhibiendo su talento en el día de hoy. Hoy está viendo muy bien el juego. Ha dado algunos pases fantásticos en esta primera mitad. Algunos dicen que no es un pasador, pero yo no lo afirmaría después de lo que hemos visto. Aquí está Green. Tenía la oportunidad de ampliar la ventaja a más de 10 puntos, pero no lo logra. Fallo de Sefolosha. Tiene una muñeca mortal. Esas pueden cestarlas a pesar de la defensa. Balón robado por Westbrook. Mira el aro. Anota el tiro Durant. Aquí tenemos a Green. Aquí tenemos a Splitter. Insiste. Anota tras el rebote ofensivo. Antonio, están convencidos de que pueden atacar la zona rival para jugar cerca de la ropa. Es lo primero que hay que hacer con todas las pasaciones. Buscar una situación de tiro lo más cerca de la ropa posible. Durant. Convierte desde 6 metros. Y ya estamos en la segunda parte. Superado el minuto 1. Aquí tenemos a Splitter. Le defiende Westbrook. Saca a la derecha. Interior para Tim Duncan. Durant. Rebote de San Antonio. Green por la derecha. Interior para Tim Duncan. La machaca con fuerza. Esta acción es frita la diferencia del marcador. La defensa está muy pasiva. Pues la acción ofensiva ha sido de todo. La ha metido para abajo. Muy buena acción cerca del lado. Y Oklahoma City tiene la posesión. Van perdiendo por 8. Lanza desde el poste alto. Canasta de Westbrook. Y ya llevan 6 de sus 10 últimos puntos desde media distancia. Hay que decir que las suspensiones les están funcionando bien. El entrenador de San Antonio pide un tiempo muerto. ¡Vamos! ¡Vamos! Y ya van 2 minutos de esta parte. Tancan con el balón. Y otra canasta para San Antonio. Esta la ha anotado. Pero no está produciendo al nivel que nos tiene habituados. Debe buscar más tiros. Westbrook con el balón. 6. El balón le llega a Tullison. Toca el balón. Se folosha. El triple no alcanza el objetivo. El triple parecía cantado. No debe estar nada contento con ese fallo. Y suena el silbato. Se la cargan a Zabo Sefolosha. Es su primera falta. Acabamos de superar los 2 minutos y medio del tercer cuarto. Green. Y anotan otra canasta los Spurs. La clave es que están siendo mucho más eficaces en ataque. Después de todo se trata de meter canastas. Y eso es precisamente lo que han hecho. El balón le llega a Tullison. Splitter en la zona. Cubierto por Fekings. Splitter. Canasta. Te aseguro que no es lo que querían. Los están machacando dentro. No les iría tan mal si tuvieran las mismas oportunidades en ataque. Pero no es así. Durán. Debe dar gracias a la asistencia de Russell Westbrook. Están armándola desde media distancia. Enchufan todos sus tiros. Es que 8 de sus 10 últimos puntos proceden de tiros. De media distancia. Queda claro que no hace falta atacar el aro para anotar. Aquí viene Durant. Con 10. Kevin Durant en la banda. Otra vez. Socleo Masini. La capacidad que tiene para recibir un pase. Y en el mismo movimiento armar el brazo rápidamente para tirar con precisión. Le hace muy difícil de defender. Es uno de los mejores especialistas en anotar nada más recibir el pase. Es bueno el giro de Kring. Me gusta su fluidez ofensiva. Es justo lo que estaba pensando. Mueven bien el balón en busca del tirador desmarcado. Gran parte de sus canastas proceden de asistencia. Westbrook. Utiliza ambas manos para machacar. Mate tremendo. De un jugador que está muy lejos de ser el más alto. Quizás esto les dé la energía que necesitan para acortar distancias. Debería. Y si esto no les anima, ya no sé qué necesitan. Tiene el balón Parker. Llevan nueve puntos en el partido. Adentro. Anota apoyándose en el tablero. Una jugada fantástica. Igual que el servicio de habitaciones. Solo tuvo que recibir y anotar. Posición exterior para Westbrook. El balón le llega a Durán. Mal tiro. Ahora los Spurs organizan la jugada. Tancan en el exterior. Posición exterior para Green. Splitter. Leonard. No anota de tres. Posición exterior para Durant. Durant por la derecha. La mete. Bueno, las dos calas de la moneda. Ha jugado mal antes del descanso y ahora está jugando de forma excelente. San Antonio por delante en el electrónico. La personal le cae a Kevin Durant. Es su primera falta. Los Thunders van a hacer un cambio. Tancan en ataque. Al interior. Ginobili. Y ganas para la asistencia que fue de Danca. La verdad es que están moviendo el balón de maravilla. Mucho mejor que sus adversarios. Parece que cada canasta proceda de una asistencia. De todos los jugadores, este es el último al que te interesa dejar tirar con comodidad. Están empeñados en mover el balón. Qué gran trabajo en equipo. Participa todo el mundo. Has dado con la clave. La defensa no puede centrarse en un jugador. Tienen que cubrir a todo el mundo. Aquí tenemos a Mills. Bellinelli. Seis en el reloj de posesión. Se juega un triple. Otro error en el tiro. Bueno, está siendo emocionante. No están escacimando en ataque. Veremos qué pasa en el último cuarto. Juegan los Spurs. Van ocho arriba. Y el último cuarto de este partido llegará aquí. En 2K Sports. Inmediatamente.